En el marco del Día del Ejército, el Presidente de la República, Lenín Moreno, agradeció a las Fuerzas Armadas por el apoyo durante el paro de octubre. El acto castrense se desarrolló en la Escuela Militar Eloy Alfaro. El evento cívico se efectuó en el Campo Marte de la Escuela Militar Eloy Alfaro. Allá a propósito de recordar un año más de la batalla de Tarqui, el primer mandatario, Lenín Moreno, entregó placas de reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas que se han destacado en sus funciones dentro de la institución uniformada. Gracias, queridos soldados, por alimentar nuestra historia con pasajes, con historias, con gestas, con epopeyas de valentía, heroísmo y honor. Luis Altamirano, comandante del Ejército, advirtió que serán implacables para sancionar a sus miembros que cometan actos fuera de la ley. Añadió que su actual misión es luchar contra las amenazas como los grupos armados y el crimen organizado. Mediante múltiples operaciones que van desde el cuidado, desde las zonas de seguridad de frontera y el resguardo de áreas estratégicas, tal como lo determina la ley de seguridad pública y del Estado. De su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, resaltó el apoyo económico que el gobierno ha destinado para combatir estos delitos. En el 2019 invertimos más de 110 millones de dólares en equipamiento militar. Nos preocupa el bienestar de ustedes, sobre todo de aquellos militares que ya sirvieron a la patria. Hemos pagado 100 millones de alispa por una deuda del gobierno pasado. Durante la ceremonia Moreno, también agradeció a las Fuerzas Armadas el apoyo brindado durante las manifestaciones de octubre y por la protección a la democracia.